El Señor les continúa bendiciendo a todos, cuantos están felices, contentos. ¡Aplausos! Dice el Salmo 103, dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Miren como va hablando el Rey David de su Dios, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza aquí a hablar de esos beneficios y dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Ustedes saben que Jesucristo es quien perdona nuestros pecados. El que sana todas tus dolencias. O sea, si hay enfermos, dice la Biblia que por sus llagas nosotros fuimos curados. O sea, hasta ahora nos está diciendo que te perdona pecados, te sana enfermedades. El que rescata del hoyo, tu vida. De pronto dirá, bueno, pero ¿en qué hoyo está mi vida? Pues está en el alcohol, en la droga, en la fornicación, prostitución, mentira, homicidios. Tantas cosas que el diablo pone a hacer a los seres humanos que a Dios no le agradan. Eso es un hoyo porque es tiniebla. Y en los hoyos hay tiniebla. ¿Cierto? Solo afuera aquí hay luz. Y dice, El que te corona de favores y misericordia. Misericordia. O sea, Dios nos favorece aunque usted no lo pierda. Porque por Satanás todos los seres humanos ya los hubiera matado. Porque dice la Biblia que vino a robar, a matar y a destruir. Pero Jesús no es así. Dice que Él da vida y le dan abundancia. Y misericordia. Miren cuántas cosas malas no hacemos nosotros. Pero para que Dios prácticamente nos quitara la vida o no. O enseguida nos disciplinara, nos hiciera tantas cosas. Pero su misericordia siempre nos hace bien. El que sacia de bien tu boca. ¿Cuántos comen aquí? Qué lindo es reconocer que cada vez que nos sentemos a la mesa, esa comida nos la da. Muchos dicen, me voy a ir de la casa para que se mueran de hambre. Ajá, ajá. Y si Él se enferma, ¿qué va a trabajar y qué va a hacer? Hasta Él se muere de hambre. Porque Dios se alimenta a buenos y a malos. Qué lindo, ¿no? Los violadores comen, ¿cierto? Los asesinos comen, los rateros, todos comen. Y los que no hacen mal también comen. ¿Por qué? Por su gracia y misericordia. Apláude ese Dios tan bueno. Ni lo vamos a ver más nunca. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ya sabemos que el águila, creo que cuando cumple 40 años, se quita el pico, la pluma y vuelve a quedar nuevecitos. Ahora, aquí, el ser nuevo, si usted tiene 80 años, no va a quedar de 15. Pero si se entrega a Cristo, es una nueva criatura, nuevecito. Aplauda lo que Él vive. Jehová es el que hace justicia. Si están siendo injustos con usted o cualquier cosa, déjenle eso a Dios. No peleemos nada. Él pelea mejor que usted y tiene más fuerzas. Y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Si usted quiere tener una verdadera guía, si usted quiere caminar correcto y que le vaya bien, camine con Dios. Él le va a notificar, Él le va a mostrar por dónde debe de andar. Misericordioso y clemente Jehová, lo vuelve a repetir. Lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que vamos a seguir adorando en esta preciosa mañana. Esta canción se llama Me lo has dado todo. Porque según nos dice el salmista ahora, todos lo recibimos de Él. Gracias Señor. Te adoramos. El Dios que yo tengo, bendice mi vida. Y hace que mis sueños se hagan realidad. Me ha dado promesas, promesas divinas. El Dios subirá por mí, para que yo sea feliz. El Dios subirá por mí, para que yo sea feliz. Y no hay otro como Él, como el santo de Israel. Y no hay otro como Él, como el santo de Israel. ¡Privilegio! Yo vivo por Él, yo como por Él, me visto por Él, trabajo por Él, camino por Él y estoy vivo por Él. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Y todo, 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 me lo ha dado todo, todo, todo. Yo lo tengo todo, todo lo que soy se lo debo a Dios. El Señor es bueno, el Señor es sano, fiel y verdadero, grande y soberano. Y todo, 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 me lo ha dado todo, 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 todo. Yo lo tengo todo, todo lo que soy se lo debo a Dios. Yo lo tengo todo, 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 todo. Yo lo tengo todo, 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 todo. El Dios que yo tengo, bendice mi vida. ¿A cuánto le bendice la vida el Señor en esta mañana? Y hace que mis sueños se hagan realidad Me han dado promesas, promesas divinas Y sé que se cumplirán aquí y en la eternidad Y sé que se cumplirán aquí y en la eternidad Lo que quiero es me lo da conforme a su voluntad Lo que quiero es me lo da conforme a su voluntad Yo vivo por él, yo como por él, me visto por él, trabajo por él Camino por él y estoy vivo por él, todo lo que tengo se lo debo a él Y todo, 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 me lo ha dado todo, todo, todo Yo lo tengo todo, todo lo que soy se lo debo a Dios Todo, 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 y me lo ha dado todo, todo, todo Y yo lo tengo todo, todo lo que soy se lo debo a Dios, a mi Jesús Yo vivo por él ¿Cuántos viven por él? Si tiene las manos sucias no Pero si las tiene limpias Agarrese esa ropa y diga Me he visto por él ¿Cuántos se viven por él? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Tengo hijos por él Reconózcanos, aleluya Los que tienen esposa Una esposa por él Un negocito por él Una carretilla por él Claro, aunque usted crea Que esa carretilla es insignificante Si no fuera por él no la tuviera Vendo yuca por él Vendo carne con él Vendo queso por él Claro, porque está vivo Si estuviera muerto no lo pudiera hacer Qué bueno, apláudalo Estamos aquí por él Predicando por él Ahora diga conmigo Todo lo que tengo Reconozca si nunca lo ha reconocido Ahora si usted dice Pero que tengo, no tengo nada Pues quiero decirle Si usted busca a Dios Lo que no tiene Lo va a tener Porque Jesucristo Lo que usted y yo Lo necesitamos Lo tiene en sus manos Aleluya, dígalo Todo lo que tengo Se lo debo a él Denle un aplauso fuerte a él Aleluya Dice la Biblia que Si el hijo nos libertara Seríamos verdaderamente libres Ellos dijeron Pero de qué somos libres Si no somos esclavos Le dijo Jesús a los fariseos Ustedes como hacen lo malo Y me quieren matar Son esclavos del pecado El pecado esclaviza Cuando yo estaba en el mundo Con Farid Ortiz Con ese poco gente Todos los fines de semana Yo que bebé Todos los fines de semana Había que buscar mujeres Todos los fines de semana Había que parrandear Todos los fines de semana Eso era algo como automático Eso que se llama Esclavitud Esclavo Al mundo A las cosas Pero ahora que estoy en el Señor Y yo paso por las cantinas Y vienen los festivales Y todo eso Yo me gozo Porque ya no amanezco borracho Ya no amanezco en Guayabajo Mi platica no la dejo por ahí Mis hijos comen mejor Mi familia viste mejor Mire, es lindo No deje que el mundo le robe todo Esta canción se llama Yo soy libre Y yo soy libre Yo soy libre, yo soy libre, Jesucristo me hizo libre Y al pago por mis pecados para que no fuera esclavo Y al pago por mis pecados para que no fuera esclavo Yo soy libre como el viento, como el canto de las aves Soy libre como los mares, libre como el pensamiento Y hoy puedo cantar victoria en el nombre de Jesús ¿Y cuántos cantan victoria en el nombre de Cristo? Podemos cantar victoria en el nombre de Jesús Si por su preciosa sangre pase de niebla luz Anulando el acta, contraría a nosotros La quitó del medio y la clavó en la cruz Luego despojando a las potestades Y a todos los principados exhibió públicamente No me canso de decir que la victoria es de Jesús Yo soy libre, yo soy libre, Jesucristo me hizo libre Y al pago por mis pecados para que no fuera esclavo Yo soy libre, Jesucristo me hizo 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 libre, Jes Aleluya, aleluya Cristo viene otra vez Que suenen esas palmas para el rey Aleluya, te adoramos Señor Música ¡Santo! Música Música Yo soy libre, yo soy libre Jesucristo me hizo libre Y Él pagó por mis pecados Para que no fuera esclavo Y tengo entrada libremente En el reino de los cielos Porque la sangre de Cristo Me ha dado ese privilegio Y además Y además estoy anotado En el libro de la vida Yo soy libre del pecado Yo soy libre de la ruina Y hoy estoy gozoso Viviendo por fe Porque yo sí sé En quien he creído Nada más ni menos Que en el Rey de Reyes En el Señor de señores Que merece los honores Que vino hace dos mil años Y me liberto en la cruz Música Yo soy libre, yo soy libre Jesucristo me hizo libre Y Él pagó por mis pecados Para que no fuera esclavo Música Yo soy libre Por la sangre de Jesús Libre, 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 libre Libre, 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 libre Yo soy libre, 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 libre Yo soy libre, yo soy libre Jesucristo me hizo libre Y Él pagó por mis pecados Para que no fuera esclavo Somos libres Por la sangre de Jesús Hay libertad Hay libertad en este lugar Hay libertad en este lugar Hay libertad en este lugar En el nombre de Jesús Se rompen las cadenas Se rompen las cadenas En cualquier persona En el nombre de Jesús Se caen los principados Se caen las hipotestades Las huestes espirituales En el nombre de Jesús Espíritu de los aires Te vas de este lugar Se sueltan esas mentes Entenebrecidas Entenebrecidas Somos libres A ver yo quiero que si No importa si usted no es evangélico Usted va a decir Yo soy libre En el nombre de Jesús Que no haya una persona Que no lo confiese En esta mañana Aquí en este mercado De aquí de Maicau Y usted que está en las redes Vamos a confesar Con nuestra boca Que somos libres En el nombre de Jesús Dígalo conmigo Dígalo Ay yo soy libre En el nombre de Jesús Otra vez Somos libres Somos libres En el nombre de Jesús Levanta tu mano Y comienza adorando A ese nombre precioso Al nombre de Jesús Y dile muchas gracias Señor Jesús Porque en esta mañana Hoy me llevas a tu luz Yo soy libre Yo soy libre En el nombre de Jesús Libre 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 A ver los que toman Hay ahí Los que toman Digan yo soy libre Del alcohol Diga hoy Cristo Me hace libre del alcohol Los que están luchando Con la droga Digan yo soy libre De la droga Yo soy libre De la cocaína De la marihuana Del bazuco De lo que el enemigo Me tenga engañado Aproveche Quizás usted quiere salir Y no ha podido Diga yo soy libre De vender los productos Como no se pueden vender De la usura De de pronto engañar Diga yo soy libre Del engaño Diga yo no voy a robar más Diga yo soy libre Del robo en esta mañana En el nombre de Jesús Usted que de pronto Visita imágenes Usted que de pronto Tiene altar Usted que de pronto Anda con imágenes Diga yo soy libre De la hechicería De la brujería De la idolatría Vamos dígalo Yo soy libre En el nombre glorioso De Jesucristo Esto no es fácil Pero dígalo Porque algo sobrenatural Está haciendo Dios En este lugar Las cadenas Se están rompiendo Muchas personas Van a salir aliviadas Contentas Gozosas De este lugar Porque el Señor Jesús Hoy les está visitando Lo más profundo De sus corazones Aleluya Diga yo soy libre De maltratar a mi esposa Y a mis hijos Si lo hace Diga hoy Yo no lo quiero hacer más Diga me declaro libre Por la sangre del Cordero De Dios Aleluya Diga yo soy libre De la ira Si usted es fácil Para irarse Diga hoy soy libre De la ira Diga soy libre Del enojo Diga soy libre Del señalamiento Soy libre del chisme Sé que esto a veces Nos gusta Pero eso nos mata El alma Aleluya Diga mi vida Mi familia Mis hijos Todos somos libres En esta mañana Por el poder Del Rey de Reyes Y Señor de señores Por última vez Dígalo Apláudalo fuerte Porque Él está aquí Diga Diga Ay yo soy libre Por la sangre De Jesús Yo soy libre Por la sangre De Jesús Den un aplauso fuerte Jesucristo de Nazaret Aleluya Te adoramos Señor Te bendecimos Amén Eso lo hizo Jesús Hijita Congrégate Búscalo Eso El Señor está libertando Dios te bendiga Esta canción se llama Con Cristo la vida cambia Miren La gente busca el cambio En los gobiernos En los políticos En el hombre En su empresa Miren Todas esas cosas fallan Hubo gente que tuvo mucha plata Y no tienen nada Y confiaban en la riqueza Se les acabó la riqueza Conozco profesionales Y han quedado en quiebra Por sus errores Porque tu legado Tu carrera Tampoco te garantiza El éxito de tu vida Pero nosotros miramos El éxito Es por las cosas De la tierra El que tiene un buen carro Ese hombre está bien El que tiene una finca Ese hombre está bien Y si se muere Que se lleve Quiero decirle Que el que verdaderamente Está bien Aunque no tenga nada Es el que esté bien Delante de Dios Aleluya Quiero decirte Con Cristo La vida cambia Y cambia Porque cambia Ay con Cristo La vida cambia 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 Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Con Cristo la vida cambia Con Cristo la vida cambia Porque la mía la cambió Ahora yo estoy transformado Por el gran poder de Dios En parranda ron y mujeres Y en parranda ron y mujeres Yo me gastaba la plata Pero todo es diferente Todita vez fue a mi casa Y con Cristo la vida cambia 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 Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Y el que roba El que mata No vuelve a matar El que miente No vuelve a mentir Y al que llora Lo pone feliz Con Cristo la vida cambia 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 Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Sara con 90 años No te dijo en el hogar Pero Dios hizo el milagro Dándole un hermoso y sal En el templo era hermosa Un cojo no caminaba Jesucristo los amó Y dentro del templo saltaba Ay con Cristo la vida cambia 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 Con Cristo la vida cambia A ver a cuánto les ha cambiado la vida a Dios Y cuánto quieren que el Señor les cambie la vida ¡A ver a cuánto les ha cambiado la vida! ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre Y a su gloria Y a su gloria Ayúdeme a Cata, ayúdeme a Cata, diga Con Cristo la vida cambia 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 Con Cristo la vida cambia Cambia por Yo creo que lo hacen mejor Imagino con esas cantinas Cuando estás con las cervecitas Canta duro Canta más duro aquí Que aquí Vamos a ponerle con él Dígalo Ay Cristo la vida Con Cristo la vida Otra cosa que cambió En parrandaron y mujeres Yo me gastaba la plata La fiesta mundana rompe bolsillos La fiesta cristiana bendice tu bolsillo Miren, miren qué bonito Aplaudan Así que mis amados Que tienen sus mujeres No, no salgan con otra O sea, como dicen Como dicen naturalmente El cacho no le agrada mucho El cacho bueno es en las vacas Buen canado lechero Pero hoy todas las cosas no Eso, eso, eso mata el alma Para que usted me entienda Pero hoy todo es diferente ¿Saben con quién amanece el negrito? Aquí está el anillo Los casados digan Amanejo es con mi esposa Y con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Y el que roba No vuelve a robar Y el que mata No vuelve a matar Y el que miente No vuelve a vencilla Que yo se lo pongo feliz Y con Cristo la vida cambia Cambia, cambia Con Cristo la vida cambia Cambia porque cambia Hay de una familia unita Ella y la mujer de uno Para el lugar llenando Y goberna una nación Los que están batallando Aquí luchando la vida Quiero decirles Solamente busquen a Jesús De todo corazón Este Gedeón Del que les hablo Una familia humilde Los filisteos, los sirios Tenían al pueblo azotado Y Gedeón estaba escondiendo La comidita Para que no se la robaran Los enemigos Decidiría el Si nos quitan los poquitos Nos iremos a morir Y dame que vamos a comer Pero Dios Fue y lo visitó Y le dijo Gedeón Hombre forzado Y valiente Después usted dice Yo no tengo valentía Yo no tengo fuerza Si usted no tiene valentía Ni fuerza No se preocupe Jesús Cristo Se las da por el Espíritu Santo Si señor Y le dijo Y tú vas a libertar A mi pueblo Y vas a gobernar Una nación Hablo a esas personas Que hoy no tienen Ni con que comprar La cebolla Ni con que multiplicar Los recursos Y a los que tienen No los piden Como cualquier cosa No hablen de otro Como cualquier cosa Porque a muchos de ustedes Los puede agarrar Dios Y colocar allá En lugares altos De privilegio Les puede cambiar La vida el rey No les interesa Vamos negrito Toca eso bajo Para el señor Que soy yo mismo Mandándome Haga casa Haga casa Haga casa Y quien vive Si lo lavaste goza Amo gane Y el maestro Chiche Y José María Y el ungido De la nevada Ligeramente Y el maestro De la consola David Figueroa Amado mío Mira como se goza El evangelista Hay con cristola La vida cambia 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 Con cristola Esté atento Esté atento No le voy a predicar De pronto tan largo Pero le voy a decir Algo fácil Que usted va a entender Con la palabra Con la palabra Del señor Jesús Este versículo Es muy conocido Pero de todas formas La palabra Nunca pasa de moda Y permanece Para siempre Se ha predicado Millones de veces Y usted lo ha escuchado Pero hoy se lo voy a repetir Porque aquí hay algo poderoso Aquí está el futuro De su vida Aquí está la salvación De su alma San Juan 3 16 Se me arrancó La hoja de la Biblia Pero bueno Por ahí viene una Biblia nueva En camino Listo Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Mantenga Vida eterna Porque no envió Dios A su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él El que en él cree No es condenado Pero el que no cree Ya ha sido condenado El que no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Y perseveran hasta el fin Esos El día que muera Duermen Hasta que Cristo Los levanta Y los otros Cuando mueren Van a un lugar de tormento Aún no ha sido juzgado Pero también Cristo los va a levantar Porque dice el Señor Que cuando él venga Los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego en el gran trono blanco El Señor Delirá el ales A la muerte A los ríos A todos Los que tenían los muertos Para ser juzgados Los que no recibieron A Cristo Irán con la bestia El falso profeta Y Satanás Al lago De fuego O sea Sencillo Solamente hay dos caminos O sigue a Jesús O sigue al diablo O hace lo bueno O hace lo malo Para que nadie se pierda Usted sabe Jesús Sin conocer pecado Usted sabe Que a veces La culpa a uno Le duele Usted sabe Que una enfermedad Un cáncer Eso duele Póngase a pensar En Jesucristo Estaban todos los cárceles Del mundo Estaban todas las culpas Del mundo Dice la palabra Que en él Fueron cargados Todos nuestros pecados De errores Dolores Todo lo malo Fue cargado Y cuando fue cargado En él Él derramó Su sangre preciosa Y limpió Pagó Por todos Esos pecados Pero para que usted Pueda ser limpio Hay un requisito Él dice Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna ¿Qué tiene que hacer Usted ahora? Usted me pregunta Dagoberto ¿Y qué hago? Crea en Jesucristo Y será salvo usted Hoy y toda su casa Así de sencillo Hermano ¿Y cómo hago Para creer? Pues yo un día Hice una oración De fe Recibiendo Invitándolo a mi vida Y son 17 años Que dejé el mundo Y estoy sirviéndole a Cristo Ahora Si yo lo pude hacer Que estaba con tanta fama Plata y todo Usted también lo puede hacer Porque usted es igual que yo Somos carne Solamente una decisión De fe bastará Para que él hoy Entre a su vida Y los que están en las redes También Esta palabra es para usted Entonces Todo aquel Que lo quiera recibir Todo aquel Que quiera invitar A Cristo en su corazón Cierre sus ojitos Por un momento Y dígale Señor Jesús Gracias Por amarme tanto Gracias Por pagar Por mis pecados En la cruz del Calvario Dile Hoy reconozco Jesús Que yo soy Pecador Y usted Mujer Diga que soy Pecadora Dile Pero me arrepiento Y te recibo Dile Y te recibo Jesucristo Te acepto Jesucristo Como el único Y suficiente Salvador De mi vida Dile Yo no voy Para ese infierno De mi familia Tampoco Así que Bórrame de esos libros Dile Y anótame Jesucristo Dile Anótame Jesús A mí A toda mi familia En el libro De la vida Y no nos borre Jamás Por último Dile Haz de mí Esa persona Que tú quieres Que yo sea Enséñame A andar contigo Hasta el fin Amén Amén Y amén Déselo fuerte Aleluya Siga ahí adorando Todos los que les quedó claro Este mensaje Lo hicieron con convicción Levánteme sus manos Todos los que hicieron En esta oración Levante sus manos Levante sus manos Siga Levante sus manos Aleluya La iglesia Aplauden los evangélicos Levante sus manos Al pie Tenga con las manos levantadas Padre Mira estas manos levantadas Son incontables Son innumerables Padre para mí En este momento Pero te pido Señor Que les coloques Tanto el querer Como el hacer De congregarse De buscar tu rostro De perseverar Hasta el fin Señor Enséñales tu palabra Dale sed de leerla Dale sed de congregarse Señor Ilumina sus mentes Y sus corazones No los apartes No ten misericordia De ellos Mi Cristo Y esta palabra Si el diablo Se la va a querer robar Yo lo llevo cautivo A los pies de Jesús Y yo creo que muchos De los que hoy Se entregaron Cuando vuelva a Baicao Me van a decir Hermano Me estoy congrenando Estoy sirviendo a Dios Mi vida cambió Mi familia cambió Porque tú eres bueno Biblia a ellos Si no tienes Aleluya Aleluya Nosotros pertenece Medida buena Medida buena Medida buena Pero nosotros Es una cantidad Mira la necesidad Mira la necesidad de ellos Mira la necesidad de ellos Libranos Dios De tomar estos dineros Y darle un mal uso Dios Padre en el nombre De tu hijo Jesucristo Con temor y temblor Tomamos esta sofrida De estas personas Que ahora aceptaron A tu hijo Jesucristo Y ahora son santos En un camino De perfección Bendito Dios Padre yo declaro Que esos dineros Son como semillas Que se siembran En buena tierra Y que al tiempo Mañana Pasado mañana Un mes Quince días Dos meses Tres meses Un año Ellos verán La cosecha De la semilla Que hoy siembran Para este ministerio Señor Bendice esas manos Reprende el espíritu De ruina De miseria Toda ruina Y miseria Pobreza Dios Tu palabra Dice Señor Amado Que tú te hiciste Maldito Con maldición Para que hoy Nosotros seamos Libres De toda malicia Del diablo Dios Gracias Mira desde el cielo Esas manos Que se levantan Y bendíceles Poderosamente En su economía Padre En el nombre De Jesucristo Amén Pase aquí Rapidito Como pueda No se quede Sin participar De esa bendición Y si usted Es uno de esos Que critica esto Le regalamos la ofrenda Usted venga para acá Yo le regalo Lo que Lo que recojamos acá Yo se lo regalo Usted se lo lleva La bolsa Usted dice Eso es evangélico Esto Hay gente así También No le dan A Dios Pero lo ve Usted en las cantinas Metido Con los borrachos En los billares No tienen Una pantaleta Para la esposa Un pantaloncillo No se lo compran Y lo ve usted Dándole cerveza Y ron A los amigos Amén Si usted Es uno de esos Que critica esto Venga yo le regalo La bolsa Usted se la lleva Para su casa Y verá En que se le convierte Venga rapidito Rapidito Porque vamos a seguir Alabando Y glorificando Al Señor Recuerde que hay Unas memorias Acá donde usted Se puede llevar Al negrito Osorio Para que le cante Toda la noche Y todo el día En su casa Si está lavando Los platos Pone al negrito Osorio A cantar allí Con una memoria Donde están Todos los éxitos Todos los éxitos Pase por allá Los niñitos También están Miren los niños A veces son más Inteligentes Que los adultos Vamos no importa Si la bolsa Se llena Yo busco otra La memoria Vale 25 mil pesos Miren la bolsa Para acá Estos muchachos Están tan emocionados De tanta bendición Meta allí En la bolsa Una ofrenda De amor El negrito Osorio Es muy celoso Con esto Él no recoge Ofrenda Porque la gente Habla mucho Pero nosotros Necesitamos Bendecirlo Que él se vaya De Maicao Diciendo Los maicaeros Son personas Prósperas Dadivosas Que saben Bendecir el ministerio Mira ahí Mira ahí están Ustedes están Están dormidos Ahí Están mirándose La cara Estos muchachos Allí Oye pastor Impresionante Gente que tiene Tantos recursos Y le duele Portar el evangelio Y mire aquí Hay gente Hay gente rica Hay gente rica Y ya tiene la biblia Ya alguien Dios le habló Por ahí Para que le sembrara La biblia Hermano Usted dijo ahorita Que Dios Venía la biblia En camino La memoria La memoria ¿Quién tiene las memorias? Mire acá Este hombre ¿Quiere una memoria? Una memoria Mire José José Usted se lleva La memoria Y apoya Este ministerio Y no son memorias Chimbas Son memorias Originales Vamos Si quiere La memoria Y no se vaya Ahí todavía Mire la bolsa Acabe Los muchachos De la bolsa Mire hermano Pastor Y a la noche ¿Dónde es? A la noche Para invitarlos Hoy estaremos En la noche En el parque Sagrado Corazón De Jesús Barrio El Bosque El que el parque ese Yo no digo la palabra Pero se llama Sagrado Corazón De Jesús En el bosque Allá vamos a estar Gozándonos Con nuevas canciones Porque el negrito Todavía no voy a creer Que son las mismas Son otras Ay el hermano El robapuerco No lo va a cantar Ah en la noche Por ahí estaban Pidiendo el robapuerco Listo Despejen un poquito Aquí Echen un pasito Hacia atrás Por favor Echen un pasito Hacia atrás Ya vamos a terminar Porque el sol Está caliente Los que quedaron Picados Compren la memoria Y ponen A cantar Al negrito Osorio Toda la noche Y todo el día En su casa Con una memoria Listo Mire acá Traen otra ofrenda Mire los de la ofrenda Nelson Hay gente rica Hermano Mire ahorita Se murió en estos días Hay que orar Por esas ofrendas Vamos a orar Hermano Mire ya listo Cerramos lo de la ofrenda El que dio dio Y el que no dio Se quedó Vamos a orar Esas ofrendas Lo vamos a estar Todo el día aquí Mire ahí No es la cantidad Lo que Dios mira Es la intención Del corazón Levantemos esta ofrenda Y oramos Padre En el nombre De tu hijo Jesucristo Mucho poco Lo que ellos Hayan dado Dios Tú mira La intención Del corazón De ellos Bendecimos Estas ofrendas Y declaramos Que por este acto De fe y de obediencia Hoy es cancelado El espíritu De ruina El espíritu De miseria De pobreza Todo lo que el diablo Les haya tenido Estancado Todo demonio Que se haya interpuesto Para que ustedes Reciban una bendición Se cae toda brujería En tu negocio En tu economía En el nombre Glorioso De Jesucristo Y desatamos Sus vidas Con esta ofrenda Las consagramos Para ti Dios Y los bendecimos A todos ellos En el nombre Poderoso De Jesús Denle un aplauso Al Señor Y seguimos Alabando Y glorificando Al Señor Échese un poquito Hacia atrás Bueno vamos a terminar Colabórenos allí Amén Que me acaba de pedir Aquí un varón Se llama Ayúdame Señor Pastor Los felicito Me gozo Yo predico Allá en el mercado Pero me gozo De la humildad Y de la unidad De ver tantos pastores En esta campaña Unidos En el amor De Cristo Y otro Como usted dice Las almas Si van ahí Onde los hermanos Pentecostales Que lindo Ya no es tiempo De condenarnos Ya no es tiempo De división Es tiempo De unión La verdadera doctrina Es la palabra Aleluya La Biblia Desde Génesis Hasta Apocalipsis El que la tuerza Le entregará cuentas A Dios Esto se llama Ayúdame Señor Y muchos hermanos Y muchos hermanos Pentecostales Que nos siguen Porque son muchísimos Y muchos Nos amamos Y nos queremos Y nos abrazamos Y hablamos Que el Señor Bendiga Aún A los testigos De Jehová Que también Nos bendiga A los católicos A todos Que vamos así Nosotros tenemos Boques para bendecir Aleluya Denle un aplauso A Cristo Porque en Cristo Si deben estar reunidas Todas las cosas Bendecimos a nuestra Policía Nacional Ahí están los policías Ayudándonos El Comité Nacional Mire el pastor Que vino de Bogotá El pastor El apóstol Lo bendecimos también El pastor David Un hombre que Que está aquí Con nosotros también Aleluya Vamos Toca esas palmas Para el Señor Estoy en tus manos Señor ¿Dónde están? En las manos de Dios Mi vida Depende de ti Ayúdame Para seguir En medio De esta situación Escucha Señor Mi oración No escondas Tu rostro De mí Obra de tus manos Yo soy Mis ojos Están puestos en ti Ay a veces Me siento Afegido Me voy De rodillas Y me pongo A llorar Y en su palabra Me recuerda De que mi socorro Tiene el de Jehová Y se alegra Mi corazón Aleluya Porque mi porción Es Jehová Él me brinda Todo su amor Dándome fuerza Pa' avanzar Ayúdame Ayúdame Quita lo que me causa dolor Dígalo Ayúdame Ayúdame Porque te necesito Mi Dios Ayúdame Ayúdame Ay porque tú eres Mi ayudador Ayuda al pastor Va a hacer su ministerio Mi Cristo Y a su esposa Y a todos los que trabajan En el mercado Aleluya Ayúdame Ayúdame Señor Señor Jesucristo Señor En el kobe Dios Bendito Ay Mi Jesucristo Él me atreva Ayúdame Señor Señor Ayúdame Mi Dios Dios Ayúdame Ayúdame Dios Jesús Dios En tu palabra esperaré, respóndeme pronto Jesús Lo que con lágrimas sembré, con alegría voy a cegar Tus maravillas cantaré, en medio de la congregación De lo que me has hecho hablaré, jamás callaré tu favor Ay, no dejes que mis enemigos, cumplan los objetivos y se burlen de mí Sácame con brazo extendido, a terreno espacioso para yo seguir A los justos oye Jehová, aleluya, y de alegría los llenará Reciba alegría El quebrantado cerca está, del suelo lo levantará Ayúdame, ayúdame, porque te necesito mi Dios Ayúdame, 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 ay porque tú eres mi ayudador Y a veces me siento afligido, me voy de rodillas, me pongo a llorar Saben una cosa, el Señor dijo, en este mundo van a tener aflicciones El Señor dijo que cada día traería su propio mal Miren, hasta las aves del campo, los animales que andan en los campos Tienen momentos de crisis Sin embargo, usted ve que, salvo porque el hombre descontó de la naturaleza Pero sus especies nunca se acaban ¿Saben por qué? Porque el Señor allá en esos motos te los sostiene Ese Dios que sostiene a esos animalitos, esas aves que le dan alimento Aún a ti te ama más porque usted fue hecho a su imagen y a su semelhanza Así que, agárrese, Señor Oremos, Señor, ayuda a aquel que está enfermo en este lugar Coloca tu mano sanadora, Jesús Sobre toda mujer, sobre todo varón, sobre toda niña, sobre todo niño, anciano, anciana Que tenga quebrantos de salud Usted lo ve sencillo, pero Dios oye la oración y cuando oye actúa Y actúa con poder Ahora, Señor, sana esa mujer, sana esa persona Que no sé de qué órgano esté afectado, pero usted sí sabe Llévate esa enfermedad a Jesucristo Gloríficate en ese cuerpo, Señor Para que esa persona abra su boca y diga En el mercado público oraron por mí, Jesucristo me sanó Para que toda gloria y honra sea para usted Pero ayuda a aquel que aún no tiene presupuesto para montar su negocio Ayuda a aquel que aún en lo que vende no le alcanza para suplir sus necesidades Ayuda a aquel para que no se le dañen los productos que los pueda vender Ayuda a aquel que de pronto por ignorancia se metió en gota a gota A pagar diario esas cosas, ayúdale Ayuda a los que están endeudados aquí en esta mañana y a los que están en la red de madre Ayúdanos a pagar la deuda, dile Señor ayúdame a pagar la deuda Dile yo soy responsable y no quiero deber más, aleluya Ayuda a aquel que tiene su hogar destrozado Donde hay violencia intrafamiliar Donde quizás la mujer perdió a su esposo o el esposo o su esposa O sus hijos o sus siglas andan haciendo cosas Que ellos están luchando, ayúdales mi Cristo amado Ayuda a toda colmena, todo comerciante de Maicao Y colócale en sus corazones que se entreguen a ti Y sean ricos para con Dios, aleluya En el nombre de Jesús, visita a todos los hogares de Maicao Ayuda al alcalde de Maicao, al gobernador de La Guajira Ayuda a las autoridades, a los policías, al ejército, a todos Ayúdanos papito lindo, aquel que está en una clínica incubado Aquel que está en un hospital Sigue ayudando el pastor Ángel Flores mi Cristo allá en Valledupán Seguimos clamando y orando por su salud, la salud de tus siervos Y no solamente del pastor Ángel Flores, de todos los pastores Y los siervos tuyos que tendrán quebrantos de salud mi Dios Coloca tu mano sanador y levántalos y colócalos sobre esa peña mi Dios Donde puedan estar seguros Gracias Señor Ahora levanta tus manos y dile Señor gracias Porque sé que tienes poder para ayudarme Porque sé que tienes poder para socorrerme Porque sé que tienes poder para sacarme de esta situación Ayúdame los que se entregaron, dile a no apartarme de sus caminos Aleluya Dile gracias Señor Por esta mañana tan maravillosa Por esta mañana tan preciosa En las cuales hemos escuchado tu palabra En las cuales te hemos orado Hemos exaltado y glorificado tu nombre Ayúdanos Señor Ayúdanos Señor Ayúdanos Jesús de Nazaret El mejor de los aplausos Déselo a su ayudador Al que no lo dejará Al que no lo abandonará Al que nos sostendrá con la diestra de su justicia Que el Señor me les bendiga grandemente Fue un placer maravilloso Haber adorado al Señor junto con ustedes Pastor Dios les continúe bendiciendo a todos Esta noche vamos a estar en el Parque Sagrado Corazón de Jesús Barrio El Bosque Usted conoce el parque Vaya para allá y seguimos gozándonos Yo soy el Pastor Wilberto Barrios Predico allá todos los sábados en la otra esquina Y a partir de este sábado El otro sábado me voy a mudar para este lado ¿Cuántos quieren que nos mudemos para este lado? Todos los sábados usted va a tener la palabra acá también Para que la pueda escuchar Amén La iglesia nuestra Que pastoreamos humanamente Porque